Intendente Eduardo Tassano, bueno, acompañando un año más a este pueblo de Mburucuyá y a su festival. Sí, muy contento de volver. Sabes que amo este pueblo, que tengo grandes amigos y este chamamé me puede. Así que todos los años vengo, aunque sea una noche, a disfrutar. El municipio desarrolló a lo largo del año pasado diferentes actividades para promocionar nuevos valores, para instalar lugares donde la gente pueda disfrutar mucho de este chamamé tradicional que uno escucha acá, pero por sobre todo que pueda ir a bailar. Sí, nosotros, a ver, hay una labor suprema del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes que organiza el Festival Nacional de Chamamé, es un enero que terminó recientemente. A partir de ahí queremos construir algunas actividades en la ciudad que tengan que ver con la continuidad de la oferta chamamésera. Entonces tenemos la Peña de los Domingos, hicimos varios concursos para jóvenes de talentos, mi primer chamamé, que después, bueno, eso va todo a un CD, una producción para poder difundirlo. Y lo que vos dijiste en el mes de noviembre, la bailanta, debajo del puente, con multitud de 10, 15 mil personas y un concurso de bailarines de chamamés que vienen de todos lados y que, bueno, que cada vez está más difundido, más fuerte. Y después, bueno, un montón de actividades más chicas, programadas, por ejemplo, todas las fiestas, la fiesta de San Baltasar, por ejemplo, tiene que ver con ofertas chamamésera. Y todo eso va configurando lo que siempre hablábamos, una ciudad con eventos, una ciudad preparada para recibir a los turistas, una ciudad que quiere trabajar la industria sin chimeneas. Arrancando el mes de febrero, segundo mes de estas vacaciones, que el primer mes del año ha dejado muy buenos indicadores para la provincia y en particular para la capital. Sí, sí, la verdad que la reserva hotelera permanentemente ocupada al máximo. Tengo unos números de la cantidad de gente en la playa de Arasatí hasta hace 10 días, desde el 1 de octubre que empezamos la temporada, 300 mil personas. Mejor dicho, un poquito menos, 298 mil. Estoy mintiendo un poquito. 2 mil menos. 298 mil personas. Y bueno, vamos a seguir teniendo ese registro. Y sobre todo, gente de otras provincias, no solo del nordeste, sino Santiago del Estero, Salta, mucha gente de Salta, se ve que en 8 o 9 horas viene y está. Entonces, nos compromete más a lo que ofrecimos, que es la ciudad de eventos, la ciudad hacia el turismo, y tener toda la capital preparada para recibir gente y tener ofertas que sean interesantes. Creo que estamos en eso. El mes de enero fue muy fuerte con el festival del Chamamé. Y ahora, bueno, el carnaval en su versión barrial y el carnaval oficial también atrayendo mucha gente. Esta articulación entre la provincia, el municipio, también el sector privado, van dando también resultados. Poder exhibir hoy esos números es un poco la correlación de lo que se ha venido trabajando. Sí, sin duda. Nosotros cuando asumimos, la ciudad estaba lejos del trabajo provincial. La provincia ya iba teniendo su organización, bueno, enfocada hacia el iberano, ¿cierto?, que es turismo de primer mundo, y sumado a los eventos y a los lugares veraniegos que tiene nuestra provincia. Y bueno, nosotros con las playas, con el Chamamé, con el carnaval, con otros eventos, dijimos, vamos a trabajar, trabajamos con el sector hotelero, trabajamos con el sector gastronómico, tratando de que la oferta sea nuestra. Y por ejemplo, hay las obras, la nueva Plaza de Mayo, lo que se está haciendo en Costanera, y todas las obras de infraestructura de la ciudad, el embellecimiento, que eso hace a trabajar el tema del turismo para la ciudad. Mencionaba el tema de los carnavales y cómo se articula entre el carnaval de mayores, que habitualmente se decía, y este carnaval barrial, que realmente es un éxito en cada una de sus presentaciones, ¿no? Sí, estamos con más de 20.000 personas en cada serie del carnaval barrial. Nosotros valoramos el esfuerzo de los comparseros, de los dirigentes, de todas las comparsas barriales, y lo que queremos hacer es darle organización, darle un buen marco, con iluminación, con pantallas, con horarios, con provisión de micros para el transporte de los comparseros. Todo eso hace, redunda en una mejor organización y potenciar las habilidades de cada comparsa. Y además trabajamos todo el año, en talleres, en capacitaciones, trabajamos mucho en eso. Eso es lo que te iba a decir, que ahí hay un trabajo muy interesante con los vecinos, con las agrupaciones, con los... Sí, porque además las comparsas barriales, además del espectáculo que brindan en los carnavales, también tienen una labor social muy importante. Hacen que muchos niños y muchos jóvenes se vuelquen al arte, a la cultura, al baile, a la danza, a la música, que se vuelquen a eso y no a otras cosas. Entonces, nosotros valoramos mucho la importancia de esas entidades que están ahí. ¿Te puedo hacer una primicia del carnaval barrial? El martes que vienen las mil viviendas, Zapucay. Y en el cierre, en la costanera sur, Aravera. En el barrial, para todos los correntinos. Yo creo que es bueno también eso, porque digo, de pronto, el hecho de la situación económica que hoy atraviesa el país, a veces hace que la gente no pueda ir todas las noches del carnaval y entonces darle esta posibilidad. No, nosotros veíamos, como decís vos, la concurrencia, el éxito del carnaval barrial y estábamos pensando el otro día, estábamos en el carnaval oficial y decíamos, esto es de los correntinos y los capitalinos tienen que compartir esto, así que vamos a hacer el esfuerzo y por supuesto las dos comparsas con una total entrega, interés, les encantó la idea, ya lo han hecho años antes, no estamos inventando nada, pero bueno, vamos a concretar esta presencia de nuestras dos grandes comparsas. Gracias, Intendente, lo dejo seguir disfrutando del chamamé. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.